Tienes que saber que es lo último que pido Que estoy desesperado y según mis latidos No me queda mucho tiempo a mi favor Y antes de perder de vista mi camino Quiero mirarte un poco y soñar que el destino Es junto a ti mi amor Quédate un segundo aquí a hacerme compañía Y quédate tantito más, quiero sentirte mía Y abrázame Y abrázame Y abrázame Hoy me he dado cuenta que no había sentido Tanto miedo antes que yo no decido Que Dios te hace mejor Y antes de perder de vista mi camino Quiero mirarte un poco y soñar que el destino Es junto a ti mi amor Quédate un segundo aquí a hacerme compañía Y quédate tantito más, quiero sentirte mía Y abrázame Y abrázame Y abrázame Y abrázame Y abrázame Tiene razón para quedarme Yo no quiero tu compasión Quiero que estés conmigo Hasta que me haya ido Y abrázame 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 Y abrázame